Y comienza el coro Santa María de los Ángeles. O mi vista me es demasiado infiel, o está apareciendo en el rostro de Evangelina. Una tímida sonrisa, de esa sonrisa franca, tan franca, que tiene siempre ella en su rostro. El abad primado de San Benito, padre Lorenzo Molinero, está tratando de iniciar la ceremonia. Una vez que llegue la contrayente, una vez que llegue la contrayente al altar. Naturalmente es muy difícil el poder cumplir la misión periodística y al mismo tiempo respetar la seriedad que lógicamente debe imperar en este recinto sagrado. Tratamos de salir del altar. Creo que desde este momento es la palabra del abad de San Benito, la que debe dar inicio a la ceremonia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre Celestial para participar en la celebración del matrimonio de Ramón Ortega con Evangelina Salazar, quienes han decidido unirse para siempre delante del mismo Dios, todos seremos testigos de la palabra que ellos van a pronunciar conforme al rito de la Santa Iglesia Católica. Antes de autorizar esta unión, voy a recordaros a vosotros que sois los contrayentes, el sentido y la importancia de la misma, así como también los deberes propios del matrimonio cristiano. El matrimonio no ha sido establecido por los hombres, sino que es obra de Dios para propagar la vida humana por medio de la unión entre el hombre y la mujer. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no solamente confirmó el carácter divino del matrimonio, sino que además lo elevó a la dignidad del sacramento, es decir, de símbolo de la unión que existe entre él y la Iglesia. Esto nos hace comprender la grandeza de la unión matrimonial, en la cual los esposos son los ministros de este sacramento que les confiere la gracia necesaria para cumplir las obligaciones de su Estado. Recordad que el mismo Jesús proclamó solemnemente el carácter indisoluble del matrimonio cuando dijo, No separe el hombre lo que Dios ha unido. No hay por lo tanto ninguna autoridad, ninguna ley humana que pueda destruir esta unión consagrada por Dios. Vosotros podéis debil guardaros una mutua fidelidad a semejanza de Cristo que amó a su Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa e inmaculada en su presencia. Pero recordad también que este amor tendrá que ser segundo, como es segundo el amor de la Iglesia que engendra por el bautismo a los nuevos hijos de Dios. Y San Mateo en su Evangelio nos dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ramón Ortega, ¿Quieres recibir como esposa a Evangelina Salazar aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí. Evangelina Salazar, ¿Quieres recibir como esposo a Ramón Ortega aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí. Tiense la mano. Entonces yo, que parte de Dios Todopoderoso, y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, y de la Santa Madre Iglesia, orde esposo, y este sacramento entre vosotros confirmo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos anillos, que ahora voy a bendecir, son un signo del sacramento que habéis recibido, y van a recordaros la mutua promesa de fidelidad que acabáis de hacer. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Señor, escuche a mi oración, que el Señor sea con vosotros, oremos. Bendice, Señor, estos anillos, que nosotros bendecimos en su nombre, quienes han de llevarlos, guarden entre sí perfecta fidelidad, vivan siempre en paz, sigan en todos su divina voluntad, y estén siempre vivos por una perfecta caridad, por Cristo Nuestro Señor. Recibid estos anillos, símbolo de mutua fidelidad. La mano izquierda, la mano izquierda, la mano izquierda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que este sacramento sea para vosotros, fuentes y cesantes gracias, y bendiciones. Oremos. Bendice, Señor, esta unión, y mira desde el cielo a estos esposos, y así como a Tobías y Sara, hija de Raquel, enviaste tu arcángel San Rafael, mensajero de paz, así, Señor, sígnate hacerles entender tu bendición sobre estos esposos, así de que permanezcan en tu gracia, cumplan tu voluntad, y vivan en tu amor. El Señor Dios omnipotente, os colme de todas sus bendiciones, para que podáis ver los hijos de vuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y lleguéis a una feliz ancianidad, por Jesucristo nuestro Señor, así sea. El arte, que os hizo encontrar el amor, que el arte y el amor, os lleven a Dios, y os hagan felices en el tiempo, y en la eternidad. Es la gracia que de corazón le deseo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!